Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo conozco a menos gente de la que creo que conoces tú, pero bueno, hay caras un poco de psicología, caras que sí que reconozco y algunos otros alumnos que creo que estáis interesados en un tema que a todos los que a priori estamos aquí nos interesan y la verdad que tenemos que empezar agradeciendo la iniciativa de MISEL porque, bueno, pues al fin y al cabo nos ha puesto en conocimiento a varias personas que nos gusta mucho este colectivo, que encontramos la necesidad de ir trabajando o de aunar un poco las fuerzas para seguir trabajando de forma común. Y quizá en esta población específicamente, o es más necesario todavía, que sea de forma conjunta, multidisciplinar o intradisciplinar o todas las versiones posibles, pero esto es necesario. Así que, bueno, pues teniendo que arrancar, yo creo que quitando las alumnas de psicología que aquí veo, los demás diréis, ¿y qué hace psicología aquí, en esta mesa redonda? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la psicología para el estudio de la persona mayor? Bueno, lo primero que yo os voy a plantear es que se va a iniciar o se va a conocer el término de vejez, que es muy utilizado, está un poquito en desuso, afortunadamente, todavía hablamos de viejos, pero quizá ya ese término lo vamos a ir corrigiendo cada vez más, pero vamos a hacer una distinción de términos importantes. Cuando se habla de vejez estamos hablando del estado de la persona que se encuentra en el momento de esa vejez. Cuando hablamos de envejecimiento, que es de lo que queremos hablar aquí, se trata de todo ese proceso que le lleva a la persona a cumplir años e ir envejeciendo. Y yo siento deciros que realmente todos los que aquí estamos, estamos ya en ese proceso, estamos todos envejeciendo, más o menos desde los 20 años, bueno, los de la parte bio, yo creo que ahora aportaréis un poco más específicamente, pero estamos envejeciendo y envejecer no es sinónimo de declive y es de esto de lo que vamos a hablar, es sinónimo de crecimiento en realidad. Con lo cual, vamos a intentar entender que tenemos que ver el envejecimiento de una forma multidisciplinar y además multidimensional. Creo que para todos es muy conocido el modelo bio, psico, social, espiritual, del que tanto hablamos aquí en esta universidad, ¿verdad? Creo que no solo en psicología, ¿me equivoco? O a todo el mundo le suena esto, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Venga, pues la psicología básicamente y muy, muy, siendo muy reduccionista, pero por el tiempo que tenemos, ¿qué nos va a intentar, de qué nos intenta hablar o cuál es nuestro objeto de estudio? Pues el ser humano, el comportamiento humano, ¿no? A partir de sus diferentes dimensiones que tienen que ver con lo que yo hago, con lo que me muevo, tiene que ver con lo que yo pienso, con los estados emocionales y tiene que ver también con lo fisiológico, aunque nos parezca que está fuera de este campo. Y además también estudiamos o tratamos de estudiar a la persona en sus distintos periodos evolutivos. Tal como dice Michelle, efectivamente, hay una sobrecarga quizá de estudio, sobre todo en las etapas más iniciales, en la infancia y adolescencia, además resulta normalmente más atractivo. Luego la etapa adulta, que también es bastante investigada y trabajada, y la población mayor, o la que llamamos población mayor, que hay, bueno, es difícil llegar al acuerdo de cuándo empieza uno a ser mayor, o sea, a partir de los 60, de los 65, que es la jubilación, pero toda esta población también es sujeto, es un colectivo, para que podamos intentar estudiar e ir aprendiendo un poco qué nos va a aportar. Por lo tanto, vamos a intentar establecer desde la psicología algunos principios generales de cómo se va comportando el ser humano, para entender también cuáles van a ser las diferencias que surjan en su propio envejecimiento. Si os pregunto una cosa muy rápida y creo que a lo mejor muy sencilla, ¿qué se diferencian más? ¿Dos niños de 7 años o dos niños de 7, perdón, o dos mayores de 70 años? Dos mayores de 70 años. ¿Sí? ¿Estáis seguros todos? ¿Sí? Y si os pregunto en qué se caracteriza ese mayor de 70 años, ¿qué cosas me diríais? ¿Qué hace? Tienes que ser de Capit, ¿no? Efectivamente, psicólogas, no sé si queréis participar y decir algo. Esta es la riqueza que tenemos que poner aquí. Esa parte biológica que ha ido desarrollando, efectivamente, y otras partes, otras de sus áreas, también a nivel psicológico, a nivel de cuidado, de cuidado social también, porque también eso es importante. Se van a diferenciar más, efectivamente, las personas mayores que los bebés, aunque nos parezca mentira. ¿Por qué? Porque tenemos más estereotipo, al final, y de esto hablaremos ahora, de los mayores que de los más pequeños. Y entonces, si yo veo un mayor y hace algo que no me gusta demasiado, como que cruce por delante de mí, como que no me deje pasar, aunque yo estuviera antes, cuando pasan estas cosas, a veces, nos sale el pilotito y decimos, es que todos los mayores son iguales. Entonces, este es el tipo de estereotipos con los que tenemos que partir, primero, para luchar contra él, y segundo, para entender que además hay una gran variedad en el comportamiento de la persona mayor. ¿Vale? Bueno, con lo cual, vamos a intentar ver qué hace, qué aporta la psicología para entender qué pueden y por qué hacen las personas determinadas cosas, lo que hacen a lo largo de todo su ciclo vital, y lo cual les lleva a envejecer de diferentes formas. ¿Vale? Y de ahí, entonces, que durante todo el curso de vida, haga un pronóstico más o menos acertado de lo que va a ser el envejecimiento o la parte de mayor adultez de la persona. ¿Vale? Bueno, yo, sin enrollarlos mucho ni meternos en rollos de modelos de envejecimiento, pero sí es interesante ver cuál ha sido la perspectiva desde la que se ha venido trabajando en investigación en psicología, pero cuando hablamos de investigación en envejecimiento en psicología, están todas las disciplinas puestas en marcha en este estudio del envejecimiento. Si pensamos y reconocemos el envejecimiento, sobre todo vamos a caracterizar esta etapa como una etapa de cambios, como una etapa de pérdidas, fundamentalmente. ¿Qué aporta? ¿Qué pérdidas tiene la persona mayor? ¿Qué creéis que pierde? ¿El qué? La fuerza. ¿Fuerza? La combinación. Reflejos, coordinación. ¿Algo más? La memoria. ¿Memoria? Ya metemos lo cognitivo, suena este término, ¿no? De lo cognitivo. Comunicación. Comunicación, muy bien. ¿Qué más? La pérdida de la función social. Pérdida de funciones sociales, de roles sociales. Por ejemplo, la jubilación, sin ir más lejos, ¿vale? Durante toda una vida yo he tenido un papel determinado, un rol determinado y llega el momento en el que yo me jubilo y pierdo toda esa categoría que podía llegar a tener. Tenemos pérdida de seres queridos. Tenemos pérdidas a nivel afectivo, pero no solo por el fallecimiento de algunas de las personas que están cerca, sino también por desplazamientos, porque vivan más lejos, porque tengamos que cambiar de domicilio, porque una variedad de cosas que nos hacen que normalmente el envejecimiento haya muchos cambios y muchas pérdidas. Ahora bien, lo que nos va a decir, y además a todos los niveles, ¿no? A nivel biológico, que este sale muy rápido aquí, a nivel psicológico también y a nivel social. Ahora bien, existe una paradoja en la que nos encontramos muy a gusto, precisamente porque decimos, o se nos plantea la paradoja del bienestar en la vejez, lo que nos dice es, pese al mayor número de pérdidas que tiene la persona mayor y amenazas específicamente, los niveles de bienestar y de satisfacción con la vida se mantienen más o menos estable en la persona mayor, de la misma manera que en los más jovencitos como los que estamos aquí, comparado con el grupo del que estamos hablando. ¿Qué creéis que puede ocurrir? ¿Por qué creéis que esto pasa? Es decir, yo pierdo, yo tengo más declive todas estas cosas que habéis planteado, muchas otras, y sin embargo la persona todavía se mantiene en niveles altos de bienestar, de satisfacción con la vida. ¿Qué os parece esto? ¿Os lo creéis? ¿No? ¿O sea que tienen que estar más deprimidas las personas más mayores? No, pero puede que les afecte de la humanidad, al igual que un joven puede afectar de una manera, que igual que a ella no le afecta, igual que a mí las cosas, a una persona va a estar, ¿no? No tiene por qué afectar de la humanidad. Muy bien, o sea que te vas a la diferencia individual, ¿no? De la persona que tengo aquí con respecto a mí, por ejemplo, efectivamente. Toleramos de otra manera las cosas. ¿Y qué ocurre? Cuando vamos avanzando en años, además, en experiencias vitales, lo que nos va poniéndose en una situación de mayor protección, de mayor protección al impacto que tienen estos sucesos vitales, vamos a imaginar, o estas experiencias vitales que tiene la persona, ¿vale? Con lo cual, esto es cierto y esto tiene que ver, esta paradoja que lleva ya muchos años, entre nosotros en realidad, nos habla precisamente de esto. ¿Qué pasa? Que las personas, entonces, ponen en marcha otros recursos, ¿no? Y de aquí surge el modelo del ciclo vital, desde el cual se trabaja, sobre todo, fundamentalmente el tema del envejecimiento, en el que la persona hace un balance entre las pérdidas y también las ganancias. ¿Creéis que hay ganancias en esta población? Sí. ¿Sí? ¿De qué tipo? ¿Físicas? Puede haberlas. Puede haberlas. A lo mejor una persona que no ha hecho deporte nunca, tiene tiempo y empieza a hacer más ejercicio, una aportación, ¿verdad? Y además hay otras ganancias, ¿no? Que se pueden poner en marcha, que tienen más que ver con recursos emocionales, quizá, ¿no? Con experiencias vitales, de crecimiento, incluso de trascendencia, ¿vale? Ahora vamos a ver esto. Por lo tanto, lo que nos plantea este modelo es que la persona pone en marcha algo así como estrategias de selección, de optimización y de compensación. ¿Y esto qué es? Básicamente, o muy resumidamente, yo voy a seleccionar en lo que quiero participar. Si yo selecciono en lo que quiero participar, ¿elijo lo mismo ahora que dentro de 30 años? No. Por lo tanto, para hacer ese equilibrio entre pérdidas y ganancias, yo estoy eligiendo, estoy seleccionando en qué tipo de actividades me voy a incorporar. Además, de los recursos que tengo puestos, de las habilidades que tengo preservadas, las optimizo y las utilizo al servicio de aquellas metas que me he propuesto. Y cuando no tengo determinadas herramientas, porque se han ido quedando con el paso del tiempo, lo que voy a llegar a hacer es compensar con otras que sí que están funcionando mucho mejor. ¿Qué creéis que funciona mejor en los mayores? Comparado con otras etapas de la vida. Lo físico, lo biológico. Hay un envejecimiento, ¿no? Yo creo que de esto vamos a hablar ahora. Hay un envejecimiento a nivel biológico importante. Sin embargo, entonces, lo que más crece en dirección inversa, precisamente, al desarrollo biológico, que va a ser lo social, probablemente, y lo psicológico. Por lo tanto, tenemos un factor de protección importante aquí que tenemos que valorar. Entonces, el mayor se encuentra algo así como en un vacío, llegado un momento, en un vacío de roles, en un vacío de normas determinadas. Y además, está expuesto a más estereotipos que en todos los momentos vitales anteriores. Con lo cual, la persona va a tener que regularse por su propia cuenta sobre qué quiere hacer, sobre en qué quiere participar, sobre dónde se encuentra más satisfecho, dónde encuentra más sentido. Y de esto es algo que hablaremos bastante. Así que, bueno, por quedarnos un poco con esta idea, yo voy a reajustar mis metas. A partir de esa selección, yo elijo cuáles son mis metas. Para mí, puede ser una meta ahora mismo hacer una... Puedo intentar subir una montaña, ¿no? Determinada. ¿La persona mayor puede hacer esta meta? ¿Se puede proponer esta meta? Sí, perdón. Una montaña más pequeña, pero no... Muy bien. Reajusto. Entonces, efectivamente, lo que voy a hacer es seleccionar. Voy a reformular mi meta, ¿vale? Pero no quiere decir que no vaya a haber metas. Y cuidado que esto es algo de lo que más nos encontramos. Es que yo ya no puedo hacer nada. Además, hablamos de estos yo-yas. Los yo-yas es yo ya no puedo hacer, yo ya no puedo participar, yo ya no me puedo preparar nada. Esto no es cierto. Entonces, lo que tenemos que intentar es precisamente reajustar. Selecciono cuáles son. En lugar de intentar cambiar la situación, obviamente, la montaña que ahora podría escalar... Bueno, yo tampoco estoy segura de que pudiese, pero la montaña que pudiese subir no es la misma que la que podría subir dentro de 30 años. Reajusto las metas, ¿vale? Perfecciono lo que sí que se me da bien, lo que sigo manteniendo, lo que sigue preservado. Optimizo esas habilidades, esas estrategias que todavía tengo. Y además muevo todo lo que tengo alrededor. ¿Qué puede tener la persona alrededor para subir esa meta, aunque sea un poco más pequeñita? Como plan... Por ejemplo, familiares. El apoyo social. Otro tipo de actividades. El tiempo. ¿Queréis que tiene más tiempo la persona mayor? Sí. Si está jubilada. A priori podemos entender que tiene más tiempo. Ahora nos encontramos con personas que se aprietan la agenda que no veas. ¿Por qué? Porque al final lo que encuentra es un espacio o un momento temporal, por fin, en el que puede empezar a hacer cosas que lleva mucho tiempo sin poder hacer. Esto sería ese ideal, ¿no? Yo estoy compensando de lo que sí dispongo, entonces lo voy a amortizar todavía mucho más. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? Entendemos entonces que esa persona mayor es una persona que está en medio de ese estereotipo que hay a nivel social, que ahora veremos un poquitín más, pero tiene ganas, tiene ganas de hacer cosas. El viejito de 70 años de ahora no es el viejito de 70 años de hace 20 años, ¿no? No sé si tenéis a gente conocida de 60, 65 años. ¿Os parecen viejos? ¿Y los de 70, os parecen viejos? No, para irnos a ese concepto que teníamos de mayor, 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 igual nos tenemos que ir a personas de 90 años casi, casi, y que tenemos muchas además. Entonces, como eso se ha reformulado, como este perfil ha cambiado, entonces esto es importante que lo valoremos, ¿no? Que nos encontramos con una persona con muchas ilusiones todavía, puede haberlas, ¿no? Nos encontramos con una persona que sabe que tiene algunas limitaciones, pero quiere seguir haciendo cosas, ¿vale? Y además cosas, porque además, y aquí me meto un poco en un pequeño debate, ha habido mucha afluencia de programas de envejecimiento activo, ¿verdad? ¿Qué es el envejecimiento activo? ¿A qué os suena esto? ¿Por definición? ¿A qué os suena? 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 Oye, que humo tenéis integrado, ¿eh? Esto del deporte. Muy bien, sí, pero es que va por ahí la idea. ¿A alguien más le suena otra cosa? ¿A qué es estar activo? ¿A ver, irá? A bingos. A bingos. ¿Qué más? Los educados también en el ambiente social. Ambiente social. ¿Qué más por ahí? Vista formaciones, ¿no? Que puedan hacer. O sea, que la persona mayor entra en esa etapa en la que es mayor, en algún momento determinado, y tiene que hacer muchas cosas. A vosotros cuando tenéis vacaciones, cuando estáis estudiando, estáis agobiados, tenéis muchos exámenes, saboreáis, imaginar, joder, cuando acabe, ¿cuántas cosas voy a hacer? ¿Os pasa esto? A nosotros también nos pasa, ¿no? Antes de que lleguen las vacaciones. Y cuando llega el momento en que tenéis ese tiempo, ¿queréis hacer tantas cosas? ¿Por qué? Activos, activos, vacaciones activas, ¿no? ¿No por qué? Porque muchas veces se ve que hay ese tiempo que tienes para descansar o para intentar, no sé, en mi caso, por lo menos. Probablemente lo compartimos bastante. Y más un lunes, así por la mañana. Lo que tú quieres hacer, lo que probablemente queremos hacer, lo que quiere hacer el mayor es encontrar actividades que le dan sentido en ese momento, que le dan sentido. Entonces, hacer por hacer no es suficiente, ¿vale? No es una buena receta. Hacer, si vosotros no habéis hecho pintura nunca en la vida, no os ha gustado el dibujo ni la pintura, ¿por qué os vais a meter en un centro de mayores a hacer dibujos? Me pregunto, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que encontrar son actividades que sean, que tengan sentido, que le den bastante sentido a la persona. Si a mí no me ha gustado nunca el deporte, nada de deporte, tengo que encontrar el sentido, al final me voy a llevar la silla por delante, tengo que encontrar el sentido de por qué para mí ahora es útil y además tengo tiempo de hacer deporte. ¿Cómo le conectáis a la persona? Vosotros habéis intentado convencer a vuestros conocidos, todavía no estáis trabajando, pero a vuestros conocidos a que hagan deporte. Y no son muy vagos a veces, ¿sí? Somos muy vagos, ¿no? Entonces, ¿qué tecla tocáis para convencerles? Amigo. ¿Y qué tecla tocáis para ese amigo? ¿Por qué la gente hace deporte y por qué no lo hace? Igualmente por la salud. Si intentas convencerles que si no haces deporte, cuando ya seamos mayor, son muchas... Pero eso es futurista, eso es Matrix, casi, casi. Hay que empezar ya desde ese momento. Efectivamente, pero tenemos que hacer esa toma de conciencia. La persona no va a llegar tan fácilmente a entender esto, ¿verdad? Claro que sabemos que hacer hábitos de vida saludable es saludable, sobre todo para mi vida futura. Pero nos cuesta esto, por eso tenemos que vosotros precisamente trabajáis en esa línea, ¿no? O tenéis que tratar de encontrar cuál es la tecla que a uno, que a esa persona en particular, le va a movilizar, le va a hacer que se mueva, literalmente, para ir al gimnasio, para ir a hacer deporte, para que se ponga en grupos de deporte, allá donde vaya a poder hacer ejercicio. O cuidarse, ¿vale? En la persona mayor exactamente igual. Porque además tiene todavía más tiempo para poder elegir a qué dedica su propio tiempo, ¿vale? Y respetemos esto, porque a veces empezamos a decir, venga, pues tienes que hacer, te puedes apuntar a esto y al otro. Y es que a mí me abrumaría, ¿no? Como nos abruma a todos en el momento este. Entonces, vamos a partir de que la vejez normal, lo que nos va a plantear es que hay una, o este modelo desde el que trabajamos mucho, nos va a decir que hay una vejez más o menos habitual, que son personas que hacen, o que tienen, que van desarrollando determinadas enfermedades, ¿vale? Que son más fatigables, que tienen menos actividad. Y sin embargo, desde este modelo nos dice, pero es que envejecer no es solo esto, puede haber una vejez que es exitosa, que tiene que ver con sentirme productivo, tiene que ver con estar comprometido con mi propia vida y tiene que ver con estar interesado por lo que hago y para qué lo hago, ¿vale? Con lo cual, lo que nos plantean desde estos modelos es que esa vejez exitosa a la que todos esperamos llegar, que como tú decías antes, Michelle, tiene que ver con hacer una vida sana, ¿verdad? Tiene que ver con el funcionamiento, con maximizar mi rendimiento cognitivo y mi rendimiento físico, ¿vale? Y tiene que ver con comprometerme, con engancharme con la vida. Cuando ya he llegado a los 65 y me jubilo, o 67 para nosotros ya, entonces, ¿qué hago? Dejo de engancharme, ya todo es pasivo para mí, que la vida me pase, que los días me pasen, que la alimentación me pase por encima. Esto es el cambio que tenemos que provocar, ¿no? Venga, estereotipos, que os quiero dar una pequeña visión. No sé si habéis visto esta imagen o si la veis ahora, si se lee bien. ¿Llega? Yo creo que a veces una imagen nos dice bastante, ¿no? Vamos a ver diferencias, ¿no? Entendiendo la edad o la vejez como una pérdida, que así originalmente ya lo planteaba Platón, y Aristóteles, sin embargo, nos decía todo lo contrario. La etapa de la vejez tiene que ver o el desenvejecimiento con una etapa de oportunidad, ¿vale? De sabiduría o de conocimiento. Por lo tanto, si yo me muevo, y me adelanto un poquitín, si yo me muevo con estereotipos negativos en la vejez, voy a llevar a cabo un envejecimiento mucho más pasivo. Y ese envejecimiento pasivo me va a llevar a ser más dependiente. Y esto no hace falta que nos hagamos mayores para contrastarlo. Si yo me encuentro un poco enfermilla, enfermilla tipo constipado, no estoy enferma, pero estoy acatarrada, imaginemos, ¿cuántas más ayudas me dan a mí, yo qué hago? Me relajo más, me dejo cuidar, ¿no? Lo cual es necesario, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfermos. Ahora, si me ayudan más de la cuenta, ¿a qué me lleva esto? A sobreprotección, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos estereotipos. Si funcionamos, a partir de esos estereotipos, lo que vamos a dar lugar es a mayores mucho más dependientes. Y pensemos en que esto nos lo encontremos a día de hoy, a nuestros mayores, imaginamos que nosotros incluso llegamos a ese concepto, ¿no? Por lo tanto, si analizamos un poco el término de dependencia como tal, nos va a hablar, o la definición común nos va a hablar de una pérdida de autonomía, pero en lo físico, específicamente en lo físico. ¿Qué ocurre? Que entonces estamos cometiendo el error de dar una explicación a la dependencia unidimensional. ¿La persona puede ser dependiente dentro del modelo biosocial, espiritual? ¿Puede haber dependencia en una de esas áreas? ¿Eso supone y exige que sea dependiente en todas las demás? No. Por lo tanto, siguiendo con lo que decíamos antes, eso de compensar, de optimizar, si tengo dependencia en un área, ¿qué tengo que hacer en una balanza? Si una cae de un lado demasiado, ¿qué hago? Compensarlo con la otra. Si la parte física, y tenemos a veces más de lo que quisiéramos encontrar, pero tenemos al mayor con una dependencia física importante en muchas ocasiones. Si tenemos a ese mayor, ya está, no tenemos nada que hacer, compensemos con las otras áreas, ¿vale? Entonces, esa dependencia no solamente física, va a ser también a nivel psicológico, una persona que está todo el tiempo, ¡ay, cuánto dolor! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, no puedo! Esta es la queja, ¿no? La queja a veces está anclada a un déficit físico real. En otras ocasiones es como si fuera, y permitirme un poco la expresión, un discurso aprendido. Yo lo estoy diciendo de forma repetitiva, sin realmente ponerme en marcha para ver si puedo salir de esa queja, si puedo hacer eso de lo que me estoy quejando que no puedo hacer. Creo que esto también vamos a hablar luego un poquitín, ¿no? Entonces, va a haber dependencia a nivel físico, a nivel mental y social. Y esto conlleva, y no vamos a entrar en este debate, pero conlleva además una dependencia económica, ¿vale? Y que quizá esta es la que más preocupa a nivel macro, y por eso dedicamos estas cosas. Bueno, ¿qué nos puede hacer tener dependencia física? Esa fragilidad, las enfermedades crónicas, la utilización de fármacos, la sobremedicación que hay en el mayor en muchas ocasiones, ¿vale? A nivel psicológico también hay más niveles de depresión. Nos podemos encontrar más niveles de depresión, nos podemos encontrar más niveles de ansiedad. No nos vamos a poner, soy un grupo muy variado, no vamos a explicar qué es la depresión, pero podemos hacernos una idea de que la persona cuando tiene síntomas depresivos, no vamos a imaginarnos a la persona que no sale de casa todavía, pero esa persona que tiene síntomas depresivos o que tiene muchos niveles de ansiedad, que creo que es conocido para todos vosotros, va a estar menos dispuesta, ¿verdad? Va a ser al final una cosa que va a acompañar a todas las demás áreas. ¿La persona que está deprimida va a hacer ejercicio? ¿La persona que está deprimida va a ir a estas actividades? Probablemente no. ¿Cómo le convencís a una persona con mucha ansiedad o con miedos, de lo que vamos a hablar luego, o con síntomas depresivos, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que rehabilitar? ¿Cómo lo hacemos? Es difícil la respuesta, ¿no? Hay gente que está depresiva en el campo de hacer recorte y eso es lo que le ayuda a salir de esa depresión, entre comillas. O sea, yo me he mandado a tomar depresión y no me dijo que le ayuda a salir de la depresión. Pues qué maravilla, esto es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Y nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que encontrar esa tecla de lo que hablaba antes. ¿Cómo hacemos que esa persona... Que tenga depresión me parece casi imposible, ¿no? O sea, porque esa persona no quiere hacer depresión, no sé si hay niveles, ¿no? Porque es una descolonía de este tema, pero si está en un nivel profundo, no así decirlo, como guarda que dice, oye, es que el deporte es bueno y desgaste aquí. Efectivamente. Es que va a ser mucho más costoso. Ahora, ¿le dejamos? ¿Dejamos? Esto es como caso perdido. Porque es la pescadilla que se muerde la cola, por eso estamos aquí tantas disciplinas distintas. Es que tenemos que compensar, volvemos al modelo del que hablábamos antes, ¿no? Yo selecciono entonces, voy a tener que reajustar las metas de ejercicio físico para esta persona mayor. Voy a tener que acompañar. A lo mejor tenemos que incorporar parte social para que pueda hacer ese ejercicio. A lo mejor la persona no quiere hacer ejercicio, pero a lo mejor si su nieta baja a darse una vueltecita con ella, cuando no la ve nunca, la cosa, bueno, empezamos a salir. Entonces, tenemos que ir reactivando. Y tenemos a nuestra disposición todas estas áreas, de manera que tenemos que intervenir desde donde tenemos disponible, ¿no? Entonces, si lo físico no lo tenemos disponible, tenemos que arrancar desde ahí. Si lo psicológico está muy tocado, entonces vamos a tirar de lo social, vamos a tirar de aquellas actividades que sí que puede hacer, ¿vale? ¿Se entiende esta multidimensionalidad, esta multidisciplinariedad? Venga, fenomenal. Bueno, entonces, y algunas otras cosas en las que no vamos a entrar en mucho detalle, pero el ambiente físico también nos genera mucha dependencia, ¿vale? La propia casa, si una persona mayor tiene una dificultad articulatoria, corregirme, perdón, si no me expreso correctamente, pero si tiene una dificultad articulatoria, véase por una artrosis, no me voy a nada mucho más complejo, y vive en un quinto piso sin ascensor, ¿cómo la sacamos de casa? Con paciencia. Volvemos a lo mismo, son muchas dificultades, por lo tanto tenemos que tener muchas armas, es una maleta de muchos recursos, ¿no?, para poder sacarla, porque si no, ¿qué hacemos? ¿La dejamos también como caso perdido? Es que tenemos un 30% de personas que están deprimidas, de población mayor, tenemos un porcentaje mucho más alto de personas que viven solas, y ni os cuento, es solamente en el centro de Madrid que viven sin ascensor, entonces estamos hablando de muchas personas, ¿vale? No podemos dejarlas. Bueno, voy a intentar ir terminando, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco de lo que hemos ido hablando, ¿no? Si yo parto, para que reduzcamos un poco, si yo estoy teniendo estereotipos, además, negativos, tengo unas expectativas, me voy a ir un poquito para atrás, expectativas negativas de lo que el mayor puede hacer, de lo que la persona mayor puede hacer para hacer o para llevar a cabo un comportamiento autónomo. Lo que voy a hacer es tener un comportamiento sobreprotector, que le ha dicho por ahí un compi. Entonces le voy a dar más ayuda de la que necesita, con lo cual le disminuyo las oportunidades de ponerse en marcha y la persona piensa que tiene menos autoeficacia, ¿sabéis qué es este término? De la que quizá tiene, en realidad, de manera que pierde control sobre su propia vida, sobre lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿vale? Así empieza a disminuir sus propias capacidades, a hacer menos cosas y al final se cumplen las expectativas. Efectivamente, tengo expectativas negativas sobre mí mismo, ¿se entiende? Así que, bueno, y con este dibujín, a lo mejor, la enfermedad física o la fragilidad física me puede llevar a una incapacidad, ¿verdad? Pero solo esa enfermedad provoca, la incapacidad o la falta de desuso de capacidades también nos lleva a esa dependencia, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Yo tenía una profesora que además era muy mayor y era la número uno, hablando de envejecimiento activo, que decía, ¿sois capaces de hacer este gesto y de frotaros la espalda? Cuanto más tiempo pase, sin hacer ese movimiento, a más de suso me va a llevar, ¿no? Con lo cual generamos ese exceso de dependencia. Así que, bueno, tenemos que intervenir, tenemos que intervenir, y esto ya lo hemos ido diciendo, desde lo bio, desde lo psico, desde lo social y desde lo espiritual, ¿vale? Aquí tenemos un momento muy importante para la persona para hacer sus propias revisiones de vida. Esto es algo que aporta, esto es algo que le aporta a la persona y que es capaz de movilizar, de encontrar ese sentido del que hablábamos, ¿no? ¿Para qué para mí es útil? ¿Para qué hoy yo tengo que dedicar un tiempo determinado a hacer algo que a mí no me apetece? ¿Puedo reconstruir qué ha pasado en mi vida, qué no ha pasado? ¿Vale? Es un momento de conciliarse con determinados aspectos. ¿Vale? Esto se trabaja mucho y se trabaja en el psicólogo, pero se trabaja con vosotros cuando estáis haciendo rehabilitación con él, o cuando estáis haciendo ejercicio con él, o haciendo un plan de intervención. La persona habla con quien tiene delante. Entonces, es importante que vosotros sepáis el beneficio que esto tiene, porque también vais a participar de ello. Tiene que haber un propósito y tiene que haber una trascendencia. ¿Os suena este término de trascendencia? ¿Sí? Yo creo que os habrán hablado mucho de ello, ¿no? Eso hace que yo me comprometa y que yo esté implicada en mi propio envejecimiento, incluso en el de las personas que tengo alrededor, y por lo tanto, me llevará al final a una vejez más exitosa que la vejez habitual. Uy, un momentín, y ya está, con esto sí. ¿Vale? Este es un poco el resumen. Si somos capaces entonces de desdibujarnos de esa vejez normal para irnos a esa que es un poco más exitosa, entonces somos más capaces de intervenir desde todas estas áreas. ¿Vale? Y yo creo que me callo ya. No sé si queréis preguntar algo o hacemos luego el debate de... ¿Sí? Creo que las implicaciones de la situación de pareja de esa persona mayor son muy importantes también. Por supuesto. Estamos hablando como individuo, solo como persona singular. Muchos siguen teniendo a su marido o a su mujer. Afortunadamente. Creo que si están con ese marido o mujer, pues facilita mucho todas las actividades. Bueno, facilita... O dificulta. Si la otra persona está igual o mejor que tú. Efectivamente. Es una persona en medio de un contexto social. No os olvidéis. Cualquiera de nosotros estamos en medio de una vida. Ahora mismo yo estoy aquí en calidad de profesora de psicología que os está hablando. Pero todos formamos parte de algo más grande. Esos lazos sociales los tenemos que tener en cuenta porque al final afectan. Esto es el impacto de los sucesos vitales. El haber tenido una pérdida importante, el haberme separado, imagínate, en un momento determinado en que mi mujer haya fallecido, en que mi hijo esté enfermo. Todo esto genera un envejecimiento determinado. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y por supuesto el estar acompañado de una persona más activa que está también comprometida, pues es garantía de éxito. Pero lo otro no debe ser garantía de fracaso. Tenemos que justo invertir, poner más fuerzas ahí, compensar ahí, como decíamos. Pues bueno, muchas gracias. Luego tenemos más ocasión de hablar y dejo para el siguiente. Gracias. Gracias.